Música Hola soy Tony con el personaje Tony el Imperatoros a moda a nivel 200 del gremio Dark Souls del servidor alma estoy en la neutropía en el crisol de los afortunados en la posición menos uno menos uno para hablar con el profesor Maxi Millán Este lugar es fascinante todo este oro estos tesoros estos camas parece inconcebible y sin embargo explorando esta dimensión descubrirás que su mayor riqueza son las enseñanzas que nos provee ¿Por qué ha venido Riberico? Tras una larga conversación he conseguido la autorización de la cofre día para continuar mis experimentos con los cofres fuertes Sin ánimo de ofender a nuestro nuevo amigo creo haber comprendido entre líneas que su hermandad lo ve como una oportunidad para investigar sin castar ni un solo cama Personalmente a mi no me importa mientras me den vía libre Por otro lado he aceptado hacerle un favor a la cofería para diseñar nuestro acuerdo y como ya me generas necesito tu ayuda ¿Seguir escuchando? Un cofre fuerte se ha escapado de lo que los Dimitros llaman Tesor Farato Un antiguo complejo industrial en el que se hacinan los cofre fuertes defectuosos con los que no tienen ni amo ni función A la espera de una revisión o de ser reasignados el fugitivo se esconde de los Dimitros Pero Riberico cree que unos extraños como nosotros podríamos acercarnos a él sin que sospeche de nada ¿Pedir más información? El cofre fuerte se llama Mimicanti Se trata de un modelo único de Mimicanti creado por Crash o Ángel Guardián Cuando éste se fue con toda su fortuna Mimicanti se encontró sin trabajo y lo enviaron al Tesor Farato ¿De dónde se ha escapado recientemente? A pesar de lo pequeño que es es un bocazo que ha provocado mucho follón desde que se escapó Aunque según Riberico no puede evitar ayudar a alguien con problemas ¿Cuál es el plan? Vas a ir a la entrada del Tesor Farato y fijarás que estás en una situación desesperada Por ejemplo puedes hacer como que has perdido a tu alma gemela No, eso no es creíble, nadie podría amarte Necesitamos algo más simple, Riberico me ha hablado del fenómeno de los camas movedizmos Lo que explica la desaparición repentina de algunos agentes ¿Seguro que no te cuesta nada hacer que sea creíble porque a ti lo de fingir se te da bien, ¿no? Decidido en cuanto a Mimicanti se deje verlo en Catusa si nos lo traes Aceptar Y nos ha dado la nueva misión Tesor Farato Que consiste en que para continuar su investigación sobre los cofres con el aval de la cofería El profesor Max y Millán ha aceptado hacerles un favor Obviamente ahí es donde entras tú Descubre el mapa, entrada del Tesor Farato En la posición menos 2 menos 4 Recompensa 5 cuernos de Versal Crawford 15 Oricor 975.000 puntos de experiencia y 11.980 camas Ya estoy en menos 2 menos 4 en frente del Tesor Farato Y atención porque nada más entrar a esta posición Se actualiza la misión Y pide, finge que te ahogas en camas movedizos En esta misma posición, menos 2 menos 4 Y al lado de estas puertas como veis ahí se puede clicar Y aparece Un Verser Cofre Se actualiza la misión y dice Vence aunque sofre en un solo combate No, es un Verser Cofre Que se llama que sofre con el que hablo Un extraño cofre fuerte te mira con gula Si no quieres terminar con una bolsa en lo más profundo de un cofre Vas a tener que defenderte Y viendo su tamaño Un poco de ayuda no estaría de más Así que hay que venir con compañeros No dejar al que sofre que te coma Y se lanza a una lucha Contra el que sofre Ahí está Tiene 11.000 de vida Y es de nivel 100 Le he rodeado con los 8 Y le estoy pegando una paliza a Viendad Esto va a dormir calentito calentito esta noche Curo a todos con altruismo Y voy a eliminar al que sofre Y atención porque se dropea El que sosco Comúnmente utilizado en la Eldad ToFundu Que come los Diminutro Este es un caso con carácter que desprende un olor a pies y axilas De lo más apetecible Se actualizó la misión Tesor Farato Dice que entreguémosle a Mimi Candy el que sosco En la posición en la que estamos Menos 2, menos 4 Ahí está Mimi Candy Ese cofrecito chiquitito Y el cofre fuerte te observa de su refugio Entre cristales y camas A avanzar lentamente enseñandole el que sosco El cofre fuerte se deja engatusar y comienza a lamer el quesosco Darle el quesosco y hacerle una señal para que te siga Ven bonito, pues se nos acopla el Mimikandi Y se ha actualizado la misión después de perder el quesosco Hemos conseguido el Mimikandi Y por lo tanto tenemos que entregarle a Ribirico el Mimikandi en menos uno menos uno Y una vez en menos uno menos uno, hablar con Ribirico Los viajeros dimensionales tienen acceso a una tecnología impresionante Creo que podremos ganar mucho si colaboramos con ellos ¿Enseñarle a Mimikandi y preguntarle cuál es el destino que él espera? Por mucho que seas impulsivo y estés frustrado, no puedo negar que eres eficaz Mimikandi es extremadamente sensible y ha provocado demasiados daños Por lo que no podemos destinarlo a una nueva tarea No nos queda más remedio que tirarlo a la basura Ojalá se hubiera portado mejor Así habríamos podido tirarlo al contenedor de viejos Mimikofres pasados de moda Cierro el diálogo He perdido al Mimikandi Se actualiza la misión Tesor fanato Ve a ver a Mimikandi Pobrecito, si está aquí abajo, solito Hablo con él El Mimikandi adopta un aspecto aún más lamentable Que los astruviense helados de frío con un set de presbic en el zap de frigos Pensar en una solución menos radical Se vuelve a actualizar la misión Ve a ver a profesor Maxi Millán Está aquí mismo en menos uno menos uno Con el que hablo ¿Qué opinas sobre esta situación? La colaboración entre la conferencia y los viajeros dimensionales es demasiado reciente para arriesgarnos a debilitarla Sobre todo por culpa de la asistencia de una criatura artificial Por eso, dejo que Riverico lleve este asunto como buenamente quiera Cierro el diálogo Se vuelve a actualizar la misión Y ahora tenemos que ver a Riverico Hablo con él Pedirle aplicar la sentencia a tú mismo Tú lo has capturado, así que no veo ninguna razón para negarme Lleva a Mimikandi hasta el cubo de la basura y deshazte de él Voy a indicarte en el mapa dónde es Una vez que hayas terminado el trabajo, ven a verme y te daré una recompensa Cierro el diálogo Volvemos a conseguir a Mimikandi Se actualiza la misión Y tenemos que llevarle a descubre el mapa cubo de basura en menos 6 menos 1 Y nada más entrar en menos 6 menos 1 Perdemos a Mimikandi Se actualiza la misión Ve a ver a Mimikandi Hablo con él Mimikandi te sigue con paso resignado Y tienes dos opciones O tirar a Mimikandi al cubo de basura O dejar que Mimikandi se escape y mentir Bueno, yo no sé qué hacer Va, voy a tirarle a la basura Lo siento Se actualiza la misión Y hay que ir a ver a Riberico A menos 1 menos 1 Así que no sé qué pasará si dejamos a Mimikandi suelto y mentimos a Riberico Y una vez en menos 1 menos 1 Hablo con Riberico Para decirle que has puesto fin a la existencia de Mimikandi Muy bien Así no volverá a traumatizar a los jóvenes de Milutro ¿A qué tiene la recompensa que te prometí? Cierro el diálogo Y misión cumplida Tesorfanato Recibo la experiencia y camas prometidas Y atención porque en el logro favores encadenados Ya llevamos 4 terminadas Pues nada, ánimo Espero que os seáis divertido Porque seguimos investigando Las dimensiones divinas Anutropía Hasta luego ¡Suscríbete al canal!